No, el viernes eran las tres y media de la tarde ya, me dirigí a comer, estaba terminando las paredes de tarea, me dirijo, estaba en primer piso, me dirijo para el lado de los baños de hombre, donde empecé a escuchar un ruido en los baños, pasamos a ver qué estaba pasando, había cosas tiradas en el piso, estaban pegando a un chico, al chico no lo lleve bien, pero lo estaban pegando, entre dos, y en ese momento le pregunto qué está pasando y me dice que el chico que le estaban pegando, que la había robado, algo así, yo dudé en eso, y le digo que se queden ahí, voy a llamar a la seguridad, a que la seguridad llame a la policía, cuando intento llamarme, había una cámara... Ahí cerca de los baños, ¿no? Cerca de los baños, había una cámara, hago señas para que venga la seguridad y todo eso, y en una de esas sale el sujeto, el otro que estaba golpeando, tenía remera celeste el que me agarró, y el otro remera roja, como va a ir, y sale de remera celeste mal, salió descontrolado, diciendo que yo no me llamo a nadie, y salgo así, como que ya me venía a pegar ya, no importaba, si yo me ponía en medio me iba a cagar palo. Salgo como, haciendo para atrás, corriendo como para atrás, llego a la escalera fija para bajar a planta baja, e intento llamar a la seguridad, y ya cuando me doy cuenta, yo lo tengo encima mío, me empezó a pegar, todo eso, hasta donde me empujó, reviente el vidrio, y salgo despedido a planta baja. ¿Crees que estaban alcoolizados, algo por el estilo? Eso no te sabré decir cómo estaba. Y en cuanto al porte, vos sos muy grandote, decíamos, y el otro también era grandote. Sí, era grande el otro también, sí, sí, sí. Así que tuve la suerte que lo puedo contar, porque fue algo que nunca me pasó en mi vida, y nunca pensé que me iba a pasar. Y me pasó ese día, y que la saqué bastante barata, tuve un día aparte. Bueno, vos decías, te golpearon, caíste al piso, ¿cómo fue la reacción una vez que caí al piso, que haste sin sentido, imagino, no entendías nada, ¿no? Cuando yo ya me veo caiendo, caigo justo, me llevo como a apoyar en un local que está ahí, y no llego a pegar la cabeza. Y eso, como que los brazos me ayudaron a no llegar a pegar la cabeza. Yo quedé como descostado, donde tengo cortes, todo eso, por el vidrio, y siempre estuve consciente, siempre consciente. Hasta que veo también que el chabón sale corriendo. Ah, ¿te pudiste parar entonces y viste la situación que se estaba yendo el agresor? Me intenté parar, pero un dolor fuerte en el estómago que sentí en el momento, no. Ah. Me tuve que... ¿Qué quedaste? Claro, porque se acercaban algunos y me decían, quedate en el piso, quedate en el piso, porque no te movás, quedate ahí porque no sabíamos qué estaba pasando, el dolor fuerte, ya después todo, ya estaba ahí. Bueno, decías cerca de 5 metros son de altura, del descanso de la escalera. Sí, 3 metros, 5 debe tener, si bien no lo sé, pero sí, por ahí debe tener. Se te ve la cara de un golpe, uno de los golpes fue certero en el ojo, ¿no? Sí, en el ojo sí, un puñetazo seguramente de él. Bueno, ¿y uno de ellos lo pudieron detener después de esto? Al agresor, sí, le detenieron, está preso, creo que sigue preso todavía, el otro seguía prófugo y de ahí ya no sé nada más, eso por eso mi abogado está con ese tema. En cuanto a la tensión, ¿fue rápida? ¿Vos quedaste ahí tirado? Decías, mucha gente se acercó a ver cómo estabas. Sí, mucha gente, había unos locatarios que se acercaron, me decían que quedé quieto, mi encargada, mis compañeros, mi supervisor, todo eso sí llegó, sí, bastante rápido llegó, que tuve cinco minutos hasta llegue el coso, hasta me levante, venga la policía, todo eso, sí, después... Bueno, todos te conocían, ¿no? Hace cinco años estás trabajando ahí. Cinco años, sí, sí, conozco casi todo el shopping, conozco a todos los locatarios, sí. ¿Se sorprendieron todos con lo vivido porque no lo viste nunca algo así, no? Claro, no se vivió nunca ahí, un shopping tranquilo, que nunca pasó nada, que esto nunca había pasado, pero, bueno, pasó esta vuelta y sí, todos querrán sorprendidos con esto, más un empleado del shopping que conocen todo. ¿Cómo fue el día después, después de recuperarte, con los medios nacionales, cómo te vio la familia después de lo vivido, al ver las imágenes, imagino que impactaron, ¿no? Sí, fue bastante fuerte la imagen, sí, fueron bastante fuertes. Yo lo único que pensaba era mi hijo, que decía mi hijo, mi hijo, porque yo mi hijo es algo, lo amo, y pasó muchas cosas con él, que pasamos juntos momentos malos, pero lo superamos siempre. Y ahora me tocó a mí y estamos otra vez de pie. Así que fue un momento horrible, encima más que mi papá y mi mamá, viven en la provincia y no son de acá. Lo vieron por la tele seguramente. Seguramente lo vieron por la tele, sí, sí. Mi mamá que estuvo mal un momento, pero ya está bien. Mi papá también, así que sí, fue un momento mal, un momento malo. Y mi mujer que siempre estuvo al lado mío, me acompañó todo eso, y acá estamos. Bueno, y la primera información era que estás grave, por suerte también para la familia enterarse que estabas bien, ¿no? Claro, al otro día yo estaba internado, me mandaban cosas que estaban graves, me preguntaban y no, no, nada que ver. Fue cortes, ninguna fractura, tuve un día aparte. Una desgracia con suerte, como se dice. Muy bien. Bueno, y ahora hacer kinesiología, recuperarse lo mejor posible para volver a trabajar. Hoy hice una resonancia, también kinesiología, también hoy empecé, mañana también. Y a recuperar y a juntar fuerza para volver otra vez a trabajar. Muy bien, es lo que te gusta. Sí, siempre me gusta laburar esto, siempre limpiando, siempre haciendo las cosas para que queden bien las cosas ya. Sí, también los dueños del shopping también me llamaron, estuvieron atentos a lo que me pasó, todo. Les agradezco mucho a ellos, a todos, que se preocuparon por mí.